¡Hasta vencer! ¡Hasta morir! ¡Ahora viene! ¡Hasta vencer! ¡Hasta morir! ¡Ahora viene! ¡Uno, dos, tres! ¡Viva la fuerza! 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 ¡ Porque te quiero tanto, te vine a ver, porque te quiero tanto, te vine a alentar. Te ha demostrado en mi pasión, te ha demostrado en mi corazón. Yo te amo porque te invito mucho, yo te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, te invito mucho. ¡Vamos, vamos, nosotros vamos a ganar! ¡Esta hinchada no te dejan de contar! ¡Yo te sigo a todos los partidos a donde vas! ¡Cada vez que pierdo más, ¡pumar! ¡Vamos, vamos, que despedimos más! ¡Pumar es más! ¡No tenemos que ganar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!